Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a explicar cómo son las nuevas penetraciones por consumo de energía capacitiva que se publicaron hace un par de meses en el Boletín Oficial del Estado. Bien, la primera pregunta es por qué o cuál es la razón de introducir este tipo de penetraciones. Pues bien, es exactamente las mismas por las cuales se introducen las penetraciones por consumo de energía reactiva e inductiva. Los principales motivos son el de estabilidad y seguridad del sistema para preservar que el sistema funcione y opere de forma correcta. Y segundo, para una utilización de los recursos de los elementos de distribución y transporte del sistema eléctrico. El segundo punto es el origen de este consumo de energía reactiva capacitiva. Pues bien, el origen básicamente pueden ser o por parte de baterías de condensadores, ya sea porque están conectadas de forma fija o están mal reguladas o mal dimensionadas. El segundo es alumbrado, por ejemplo, alumbrado tipo LED. El tercero serían cargas tipo cimática como ACPD, centros de procesamiento de datos, ordenadores, cargas monofásicas que también suelen tener un consumo capacitivo. Y por cuarto, líneas largas de distribución o de distribución o de transporte en alta tensión cuando están trabajando en vacío con un nivel de carga muy bajo, ya que por el efecto Ferranti nos va a producir este consumo o van a tener un consumo de energía capacitiva. Bien, como os he dicho al inicio, estas planeaciones por consumo de energía capacitiva se explican o se indican en la circular 3 del 2020 publicada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En este caso, en el BOE del 24 de enero del 2020 es donde podéis encontrar este documento. Es un documento público donde explica todos los sistemas de peaje, de transporte y distribución eléctrica del sistema eléctrico español. Pues en este documento, básicamente, te expone cuándo será aplicación esta penalización. Pues deja un periodo de tiempo para que las compañías distribuidoras, comercializadoras, puedan establecer tanto a nivel de facturación de contadores este nuevo sistema de penalización, aparte de otros que se indica en este documento. Y es de obligado cumplimiento a partir del 1 de noviembre del 2020, ¿vale? Luego, ¿a quién afecta las penetraciones? Pues básicamente a todos los consumidores que estén consumiendo o tengan un contrato en alta tensión, o sea, más de un kilovoltio de tensión. ¿Y qué periodos nos afecta? Pues únicamente al periodo 6, ¿vale? Periodo 6, ¿vale? Que son para contratos el 6.1, 6.2 TD, ¿vale? Sería o 3, 4, 5, ¿vale? Serían el tipo de tarifas que aplicarían este tipo de penalización. ¿Cuándo apunta? O mejor dicho, ¿cuándo apunta? Pues básicamente es los de lunes a viernes, un periodo entre las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y luego sábado, domingo y festivos nacionales las 24 horas del día. En este periodo de tiempo es cuando se introducen las penalizaciones por consumo de energía reactiva, o sea, básicamente por la noche, o sea, horas valle, o los fines de semana o festivos a cualquier hora, ¿vale? También el mismo documento establece cuánto se ha de penezar o en qué condiciones se puede penezar. En este periodo es cuando hay un exceso de energía reactiva capacitiva por hora, ¿vale? Acordaos de este concepto, por hora, a diferencia de la penetración que hay por consumo de energía reactiva inductiva, para cuando tenemos las condiciones de factor de potencia inferiores a 0,98 capacitivo, ¿vale? Con un coste, en este caso, por ese exceso de 0,05 euros por el KVR hora capacitivo que hemos consumido por hora, ¿vale? Muy importante este detalle porque es bastante diferente al concepto tradicional que tenemos de penalización por consumo de energía reactiva e inductiva. Bien, visto de otra forma, viéndolo en cuadrantes, lo que tendríamos es en condiciones normales de días laborables, la penetración que tendría un consumidor de un tarifa 6.0, lo que sea, sería de lunes a viernes de 8 a 24 horas, tanto penetraría los consumos de periodo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Que estaríamos en esta franja de penetración inductiva. Esto es igual al sistema que teníamos actualmente, incluso también en consumidores de baja tensión con tarifa 3.0 td, ¿vale? Entonces, esto sigue igual. Lo que introducimos ahora es lo que hemos comentado antes, en periodos de lunes a viernes de 12 a noche a 8 de la mañana, que sería el periodo 6, o sábado, domingo y festivos nacionales las 24 horas por día, ¿vale? Entonces, cualquier condición que tengamos un factor de potencia inferior a 0,98, o consumos de energía reactiva capacitiva, va a ser penalizable en este periodo de tiempo. Como es frecuente, muchas de las leyes o normas no quedan claras, ¿vale? Y en este caso no dicen una p*** de cómo se va a hacer el cálculo de la penalización por capacitiva. Entonces, a partir de un documento que he encontrado, que es un informe de interpretación de consumos de energía renovable del 2009, obtengo esta deducción de cómo hacerla el cálculo de compensaciones por capacitiva, que es a partir del saldo neto de energía reactiva por hora, ¿vale? Este saldo neto de energía reactiva es igual al consumo de energía reactiva del cuadrante 1, o sea, lo que correspondía al consumo de energía reactiva inductiva, menos el consumo de energía reactiva del cuadrante 4, ¿vale? Que sería el correspondiente al consumo de energía capacitiva. En este caso es un balance entre potencia o energía reactiva absorbida y generada, ¿vale? Que es la otra forma de entender el sistema de cuadrantes que utilizan los contadores. Pues bien, si este saldo neto de energía reactiva es positivo, o sea, mayor que cero, se considera que el consumo de energía reactiva ha sido inductivo, mayoritariamente inductivo. Si fuese el saldo neto de energía reactiva inferior a cero, se considera que el consumo de energía reactiva en esa hora habrá sido capacitiva, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es cuando ya podríamos mirar si estamos dentro de la zona de penetración o no, ¿vale? Cuando estamos observando que hemos tenido un saldo neto de energía reactiva capacitivo o negativo. Bien, a partir de aquí deberíamos de calcular cuál es el factor de potencia que hemos tenido en esa hora, ¿vale? Que sería simplemente hacer el coseno de fi de la inversa tangente del saldo neto de energía reactiva por la energía activa que hemos tenido en esa hora, ¿vale? O sea, simplemente hacemos esta división, la inversa tangente, de esta forma tendríamos el ángulo, y hacemos el coseno de fi, que sería el factor de potencia, ¿vale? Si el factor de potencia es inferior a cero, noventa y ocho, entonces deberíamos de calcular cuál es el exceso, cuánto nos hemos pasado de energía reactiva capacitiva y en el cual nos van a apenaizar. Entonces, simplemente el exceso será el saldo neto de energía reactiva menos el 20% de la energía activa. Este 20% es la tangente de un factor de potencia 0,98, ¿vale? O sea, va vinculado a tangente con el coseno de fi. Entonces, repito, el exceso sería igual al saldo neto de energía reactiva, ¿vale? Que hemos calculado aquí, menos el 20% de la energía activa de esa franja de hora, ¿vale? A partir de aquí, todo el exceso, pues hemos consumido pues 10, 20, 30, 1000 kilovatios reactivos hora, siempre lo motivamos por 0,05, que es el importe que establece la circular de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y ahí obtendríamos la penalización. Bien, como os he dicho, esto no queda claro, ¿vale? Esto es una suposición porque en la circular no expresa ninguna fórmula de cómo hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, estamos un poco a la expectativa de que la Comisión Nacional del Mercado de Competencia o el gobierno pueda determinar exactamente cómo se hace el cálculo, ¿vale? Pero si no, pues podemos tomar esto como referencia para hacer el cálculo. Bien, y por último, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué solución puedo aplicar en mi sistema si me puedo encontrar en esta situación? Bien, las soluciones son varias, ¿no? Hay una solución única y también dependerá del nivel de complejidad o a nivel de costes que se pueda implementar en nuestro sistema o nuestra instalación, ¿vale? Entonces, el primer sistema o primera solución es quitar o regular si tenemos un condensor fijo para hacer la compensación fija del transformador, que es una práctica habitual de hacer una compensación fija en la parte de baja tensión para entonces tener ya la compensación de consumo de energía reactiva del propio transformador, tanto en condiciones de vacío o en carga, el cual os dejo aquí un vídeo donde os explico cómo hacer el cálculo de compensación del transformador de potencia. Lo otro es pasar la medida del regulador en la parte de baja tensión a alta tensión, ¿vale? El mismo punto donde el contador de energía reactiva, con lo cual ya englobaríamos todo el consumo de energía reactiva, tanto el de las cargas como el de transformador de potencia o transformadores de potencia. Tercero, utilizar un ajuste de coseno fi más bajo en función de la hora, o sea, durante el periodo de tiempo normal, pues estaríamos compensando de forma habitual, pues a un coseno fi 1, que sería lo ideal y cuando pasamos a un horario nocturno, horas valle o fines de semana, pues indicarle al regulador si es factible en ese regulador que nos ajuste a un coseno fi más bajo, pues de 0,98 o 0,97 inductivo ¿vale? Para no pasarnos y evitar encontrarnos en la zona de penalización. Cuarto, utilizar una medida trifásica del regulador, ¿vale? Porque si tenemos un sistema desequilibrado porque tenemos tanto consumos trifásicos inductivos con cargas monofásicas, como hemos visto antes de alumbrado o fismática, etcétera, que nos puede generar un desequilibrio. Claro, si utilizamos un sistema tradicional de compensación de energía reactiva, que es un regulador con un único transformador de corriente podemos estar en condiciones de que, sí, estaré compensando o el regulador estará pensando que está compensando adecuadamente, pero en verdad estaremos, podemos estar sobrecompensando por tanto, para evitar eso o ese riesgo, sobre todo si tenemos sistemas mixtos de cargas pues lo ideal sería utilizar un sistema de regulación con medida trifásica. Bien. Y por último, poder utilizar un sistema, un SVG o un SVC, ¿vale? Un Static Bar Generator o un Static Bar Compensation, ¿vale? Que son sistemas, uno sería una fuente de corriente y otro sería un sistema de compensación lineal, ¿vale? Con, digamos, una batería de reactancias y una batería de condensadores, de forma muy simplificada, para entendernos, que nos permitiría regular de forma mucho más rápido el factor de potencia en la instalación, ya sea en baja tensión o en alta tensión. Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado más claro y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, lo podéis dejar cualquier comentario en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos de blog4nex.es. ¡Hasta luego!